¿Qué tal amigos nuestros del Piñero Periodismo y Debate? Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Moisés Castro quien es mejor conocido como el reportero de campo y es así como nosotros que ya nos encontramos desde el guardia de los hechos nos encontramos sobre este camino que comunica hacia la comunidad de Mata de Caña el Yagual, Las Limas, Rivera de la Toyac nos encontramos a la altura de la colonia Ortega a donde hace algunos minutos se registró un percance vial por lo cual vemos dos vehículos en estos momentos un taxi del servicio público marcado con el número 477 y una camioneta último modelo la cual al parecer el taxista no midió su distancia y terminó detrás de la camioneta estampándose y bueno, eso es lo que observamos en estos momentos se estampó y bueno, no se reporta ninguna sola persona lesionada solo daños materiales manejen con mucha precaución y es así como nosotros nos movilizamos al lugar de los hechos a donde nos reportaron hace algunos minutos algunos automovilistas nos reportaron pues este pequeño percance vial manejen con mucha precaución señores una tarde súper calurosa en la cuenca de Papalhuapan y bueno, si usted se dirige hacia este lugar hacia este punto hay que tener mucho cuidado ya que casi es en plena curva de donde se registró pues este percance vial así que mi reporte muy buenas tardes a todos ustedes